Les voy a dar chocolistico con galletas para que vamos rápido. Voy a atender a la cama mientras ustedes comen. Mi nombre es Fanny Ríos Manrique. Fanny es una de nuestras agentes educativas que lleva mucho tiempo, no solamente con Presencia Colombo Suiza, que es la entidad aliada a Buen Comienzo, sino como tal dentro del programa Buen Comienzo. Empecé como madre comunitaria en un jardín agrupado, éramos nueve madres comunitarias. Entonces ya me dijeron que tenía que tener el bachillerato para seguir como madre comunitaria. Luego estudió la técnica en primera infancia y pasó a ser auxiliar educativa. Ya pues vi con profesoras muy buenas, aprendí mucho de ellas. Entonces todo eso me empujó como yo dije, no, yo puedo, yo puedo, yo voy a hacer mi licenciatura. Con mucho susto porque mucha gente pues me opacaba, no, usted ya tan vieja, usted ya va a estudiar. Ya fue el día de los grados. Para mí no, pues yo me sentía ese día súper bien, que había logrado pues lo que yo siempre aspiré en mi vida. Para mí fue una emoción. Y hoy está como docente en este centro infantil. Después de haberme graduado y una lucha por alcanzar mis sueños, laboro en el Centro Constructores de Sueño, acá en el Limonar San Antonio de Prado. En Comienzo me dio la oportunidad de trabajar en lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, que son mis niños. Fanny es una gente educativa muy dedicada, con un carisma muy especial y un ángel muy bonito por los niños y las niñas. En su interior como persona siempre he admirado sus ganas de salir adelante, de superarse. Ojalá Buen Comienzo sea un programa infinito, que no se acabe, que siga de generación en generación. Es un programa protector hacia la primera infancia, hacia los niños, hacia las familias vulnerables. Entonces, que ese programa nunca lo vayan a acabar. Para Buen Comienzo, los niños y las niñas siempre van a ser nuestra prioridad, pero detrás de ellos están las agentes educativas. Y ellos son seres humanos excepcionales. Para Buen Comienzo, las agentes educativas es importante que se capaciten, es importante que estudien, es importante que cada día sean mejores. Yo me soñaría tener años menos para seguir trabajando y disfrutando de lo que me gusta de mis niños. Quisiera tener 20 años menos, para poder tener muchos, muchos años más de compartir con estos pequeños que son tan maravillosos. Es un muy buen momento para motivar a todas las agentes educativas a que no se queden donde están. De que significa un esfuerzo, significa muchos sacrificios, pero pueden seguir soñando y pueden seguir siendo muy buenas docentes, capacitándose, estudiando, logrando los objetivos que se propongan, creciendo con Buen Comienzo. Porque no solo lo viven y lo empiezan a gestar desde Buen Comienzo, sino que muy posiblemente después van a tener la oportunidad de ofrecerle a Buen Comienzo su saber, su experiencia. Buen Comienzo. Buen Comienzo.